Un punto es lo que no tiene parte. Es una cosa que no existiría sino por el universo a su alrededor. Es una ubicación, pero puede ser una que mueve con el planeta o estrella en que esté. Una ubicación con destinación indefinida. Una línea es un conjunto infinito de esos puntos. Puro longitud, sin ancho. Viene de la nada y siempre sigue adelante para cruzar con otras líneas y puntos ubicados en sus planetas supernovas y hoyos negros. Aquí en esta calle Broadway hay una línea que se divide una ciudad entre dos mitades, este y oeste. En una mitad puedes ver una montaña nombrada por una fruta con carne rosada y semillas negras que son puntos. En la otra mitad un río con un voyage frágil. Aquel río se convierte en otra línea que ha cortado una gente como un cuchillo. Norte y sur. Hay ellos en el norte que dicen, no cruzamos la línea, la línea nos ha cruzada. Ellos lo dicen con una cierta tristeza o con ironía o ninguno de estos. Hay ellos en el sur que necesitan cruzar la línea porque la vida no es igual para todos los puntos en un mapa. Unos han cruzado para vivir en esta ciudad, en este punto de tiempo, para que esta ubicación se puede cambiar y formar otras líneas que cortarán el universo, como una sandía tiernita y jugosa.